No sabe que estoy, no sabe que estoy, no sabe que estoy No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, me he cagado encima, no tenía warjump Me debían de quedar dos segundos para el warjump Ponenme una repetición por favor, me debía de quedar un segundo para el warjump Me debía de quedar un segundo para el warjump, no podía warjampear Oh, que mala suerte hemos tenido Ah que sí, lo tenía en CD, ¿verdad?